1, 2, 3, 4 Es la energía de la leche fresca 1, 2, 3, 4 vasos diarios Te alimenta La leche fresca Lleva todo el calcio, las vitaminas y minerales Y para cuerpos bien saludables 1, 2, 3, 4 vasos llenos de leche fresca Leche fresca Leche fresca Salud y energía con 4 vasos al día